Bueno, están como las 2 de la tarde perfectas y miren, como se ve chévere, son las 2 y 10 de la tarde, aunque está nubado y no se ve el sol, hay un color y un sofoco impresionante, pero me gusta como se ve, está nubo en la mitad de la montaña, parece que se ve espectacular. Por eso cuando las nubes tapan todas las montañas, pues es raro, raro porque, ay, no se ve nadita, nadita. Gracias. 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 Gracias.